Hola amigos y amigas, bienvenido a la solución. En este vídeo voy a tratar de ser tranquilo, pausado y bueno, más explicativo, ¿no? Porque tengo que explicar muchas cositas. Este vídeo es para la señora o señorita Mayra Muñoz. Ella tiene que levantar su casa en el campo, me dijo, con ladrillo común de Rafa, ¿no? Es un poquito trabajoso para aquel que no sabe, tiene su secreto, ¿no? Es muy bueno, muy bueno y económico, lógico, hoy en día la crisis está terrible, pero es económico y es una pared compacta, diríamos, ¿no? Muy buena, ¿no? Así que primeramente yo le tengo que explicar todo a Mayra, desde el principio a fin. Así que primeramente vamos a la computadora. Bueno, Mayra, lo primero que tenés que hacer es poner los cuatro, primeramente, los caballetes, ¿no? Le puede hacer toda la vuelta si querés, ¿no? Yo te hice un plano de 6.30 por 6.30, o sea que vos le puedes hacer de 8 por 8 por 8, todo un empalizado que más es fácil. Entonces vos los divisores lo hace ahí. Es mucho más fácil lo hace todo, ¿viste? Esa madrita de una por dos, ¿viste? Es barata esa cosa legna, ¿no? Así que yo te recomiendo que lo haga todo el cuadrado de 8 por 8, un ejemplo, ¿no? Unos 60 centímetros, 50 centímetros a nivel del piso, ¿no? Bueno, y ahí es cuadras, ¿no? Es cuadras. Así que acá, bueno, vos pensás hacer 6.30, desde que medí bien, a ver, medí bien acá, 6.30 acá, y bueno, vas midiendo bien el cuadro que querés hacer, ahí tenés en el plano, con dos clavitos acá, donde va la pared en el medio, vos podés hacer un solo hilo, el de afuera, 6.30 acá, 6.30 acá, se tiene que cruzar, y hace la escuadra, la escuadra viene acá, esta escuadra y esta escuadra y te queda perfecto. Primero principate en el cuadro, después las divisores, es fácil, así que tratar de escuadrar y nivelar esto, el cuadro, ¿eh? Los niveles se toma con la manguera, ¿eh? O ponés un palo acá, y marcá, a ver, 70, y entonces te va a llevar a la otra persona, tu marido, tu hijo, tu hija, no sé qué, que marca ahí cuando vos le das el nivel, y ahí te va a marcar, y bueno, ahí marca los cuatro ángulos, para tener el nivel, ¿sí? De toda manera, hay otros videos más explicativos. Bueno, acá te marco lo que es la escuadra, ¿no? Se marca 80, 60, y te tiene que dar un metro así, como muestra acá. Acá muestra 3 por 5 de los mismos, la tabla pitagórica que dice, ¿no? 3, 4 y 5. Acá sigue 60, 80, y te da un metro, justito te tiene que dar un metro. Y después en el otro rincón. Muy bien. Bueno, tenés que comprar una madera saligna, yo te vas a comprar de una por tres. Fíjate la que esté más derechita, lo cortás y lo puse de regla, lo clavas ahí, donde estás justito al tal hilo, y le pones el nivel y lo atás con alambre acá, lo atás con alambre, los cuatro lugares. Va a tener otra regla acá, otra regla acá, para ahí, para allá. O sea que acá yo te puse dos nomás, pero vas a tener que ir otro acá también, otro acá y allí ambos, en los cuatro esquinas, ¿sí? Para vos ya tenés el, diríamos, la regla bien enamorada. Lo enterrar cachito en el pequeño nomás en el suelo, en el suelo, y lo atás con alambre, con el, fíjate dónde te da el nivel, y ya está. ¿Sí? Tiene una regla hasta bastante. Bueno, después de ahí cavás el pozo. De ese hilo que vos cavás, tenés que cavar para el otro lado y para el otro lado, para ambos lados. Un pozo de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad. Y bueno, la pared va a ir acá al medio, acordate que va a ir acá al medio de la pared, ¿sí? O sea que si el hilo está acá, vos tenés que cavar para acá, 20 para acá y 20 para acá, ¿sí? El hilo tenés vos acá, ¿no? Y después le llenás de escombro, el resto de construcción, todo lo que tenga ahí le metí adentro, todo el contorno, ¿no? Y las divisorias si querés, ¿no? Primeramente preocupate por el contorno, no importa si lo hace por parte porque eso es cáloma, no es como el cemento. Así que, ¿qué mezcla le hace? Bueno, después que le llenás de escombro, por eso, le echa cal flaca, que le decimos nosotros, 12 baldes de arena, una bolsa de 20 kilos de cal y un balde de semente, lo mezclás bien, lo hace medio líquido y lo echás ahí, que se empaste. Primeramente mojables, como lo echás uno un poco con la manguera, lo mojás bien, un beceo, y lo echás ahí, y se empasta, ya queda empastado. Una vez que terminaste todo, hacer empastado, o sea, el otro día, como lo quieras, hacer todo a divisorias, hacer divisorias, todo, hacer todo bien, le hace una carpeta de cal, no vamos a usar carpeta y hierro nada, no, vamos a, hierro es muy poco, acá vamos a hacer una carpeta para nivelarlo bien, en vez de 10 baldes, de 12 baldes de arena, va a tener 10 baldes de arena, ¿sí? Va la carpeta, y todo lo demás, una bolsa de cemento y una bolsa de cal, un balde de cal, una bolsa, o sea, 4 baldes de cal, que es una bolsa, y un balde de cemento, y 10 baldes de arena, y ahí le hace la carpeta, es bien lisito, bien parejito, lo pasa con el fratacho, bien, que quede bien a nivel, solo cal no va a tener concreto ni hierro abajo, no, nada de eso. Menos mal que dijiste que iba a ser tranqui. ¿Qué, no voy tranqui? Que va a explicar despacio. Bueno, ahora voy a ir explicando. Pero estás a full. A full, bueno. Bueno. No puede bajar un cambio, son muy eléctricos. Son muy eléctricos. Bueno, Mayra, una vez que esté ya todo el cimiento, acá yo te puse el contorno, no nomás una parte. La pared es complicada levantar este tipo de pared, porque no olvidemos que el ladrillo común tiene 17 centímetros de ancho, por lo general 11 por 22. Hay algunos ladrillos que tienen más ancho, en los lugares, si lo encontrás, bienvenido sea. Para las paredes, tenés que comprar ladrillo económico, de ladrillo de horno, de campo. No compré eso de fábrica y corralón, compré eso de campo. Mejor porque tiene más absorbencia y se adhiere más acá con eso, ¿sí? No es lo mismo que los ladrillos de horno, de fábrica. Eso sepa piso. Bueno, ahora vamos a explicar. Compré ladrillos de campo, ¿sí? Que lo hacen allá en los vecinos, allá en el campo, en la chacra, eso. Esos son buenos. Bueno, que sean áspero, filoso, eso, eso, eso. Rústico. Bueno, ponerle acá el... Si tiene ladrillo 11, vos tenés que poner a 12 centímetros, ¿eh? Ponerle que tenga ladrillo 11, un centímetro más. Como esto ya tiene cal acá, solo lo humedece un poquito, así le tiró un poquito agua y vamos a preparar con cal, cal reforzada, ¿sí? Así como hicimos la otra, 10 baldes de arena, cuatro baldes de cal, un balde cemento. Bueno, toda la pared vamos a hacer con cal reforzada, no vamos a usar concreto, ¿sí? Bueno, y empezar toda la vuelta, una irada, la divisoria, todo hacer, todo, una, la primer fila, completa de la casa. Solo tenés que dejar donde vamos a usar las puertas, nada más, eso. Donde vamos a beber ventana, no se deja el agujero porque va a ser imposible levantarlo. Así que por ahora las ventanas serán ciegas, ¿sí? Hasta que se seque, después lo cortaremos con la moladora, ¿sí? O sea que vos levantás todo esto, un contorno, y esperá dos horas más o menos, por ahí, si tenés buen sol, y empezás a levantar de vuelta, ¿dónde? Si empezás acá, empezás a levantar acá la segunda aislada. Siempre trabando, ¿no? Todo trabado acá. Acá va ahí el otro acá, para allá, bueno, y empezás ahí, ta, 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 toda, una vez que trabás acá, se traba todo, ¿viste? Toda la divisoria, todo, la segunda aislada. Esperado, o sea, tranqui, te vas a llevar un par de días, ve, una casa de esto, te levantas, ponéle que te lleve dos semanas para levantar tranquila, todo con cal, nada cemento. ¿Sí? Bueno, vamos. Bueno, es lo único que va a ir. Este chaval de pared acá tiene 20 filas. Supongamos que tiene 11 centímetros de ladrillo, o sea que tiene 12, yo le hice 20 filas, que equivale a 240. Con 240 también, ¿sí? Bueno, es una medida normal de una casa. Acá en el tintel, es la única vez acá, cuando llegas acá a la fila 16, ¿no? Sí, 16, le di 7 acá, arriba le di 7, va a sentar y 7, ahí le ponés dos hierritos arriba, muy finitos, de 4,2, no más porque no va a entrar, lo ponés y lo vas sentando, vos lo ponés en el hierrito, lo embarazás bien, lo andresás con la tenaza que quede derechito, y lo ponés concreto, concreto, y ahí por detrás va un poquito de cal. Tenés que ir haciendo eso, concreto y arriba el concreto cal, para que se tenga adherencia después. Porque si se te secó el cemento, fuiste, no, 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 se te cae toda la verdad. Tenés que poner el hierro, poner el concreto arriba y por detrás un poquito de cal, así, para que tenga adherencia después a otra fila. Y así todo hasta completar toda la fila 17. Lo haces así, porque acá van ahí las puertas y las ventanas, ¿sí? O sea, la puerta ya va a dejar lugar vos, solo la ventana no lo dejés. Y en la última fila hacéis igual esto, dos hierritos, del 4,2, concreto, vas poniendo concreto y vas poniendo cal, vas poniendo concreto y cal arriba, ¿sí? Para que quede bien selladita, ¿sí? La cal tiene que ir para que se adhiera, porque no tenés que esperar que se te seque. ¿No? Así que voy a trabajar con dos baldes, concreto y cal, concreto y cal, ¿sí? Así se da. El concreto es para murar el hierro y arriba la calva que se sella, que quede todo, ¿sí? Muy bien. Este es para poner, apoyar las vigas, o sea, las maderas, ¿no? Y acá es para los denteles. Porque, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una ventana acá. Una vez que está seco, a lo... A lo después que se secó, ¡Uy! Yo voy a hacer una ventana acá. Bueno, me di dos metros acá, le cortá con la moladora así, lo marcá acá, lo marcá así, le marcá del otro lado y se está de caer en pito. Te es más fácil así que hacer el agujero de la bala. Porque pegar estos ladrillos acá arriba, no, es una locura. Ni lo entende. No es solo la puerta. Te dejo la puerta que son cuatro ladrillitos que tenés que pegar, las ventanas, déjalo. Hacer lo último. Cuando el trato es todo seco, es más, si querés revocarlo a ambos lados y dejar el agujero donde la ventana, mejor. Para que quédese bien fortalecido, ¿sí? Bueno, esas son las paredes. Así es lo que te estoy explicando. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno. Este plano ya lo hice, aunque es buenísimo, me encanta este plano. Bueno, una casa para un matrimonio, hombre-mujer, o sea, esposa y esposa, y tres hijos, como nosotros, ¿no? Me encanta. Es muy parecido a nuestra casa, nuestra casa es diferente, me encantó más este. Qué lástima que lo hice así. Yo dije, bueno, mirá que el baño. Tres por uno, veinte. Un baño normal, un poquito más grande del que tenemos acá. La cocina es dos por dos, espectacular. Y acá tiene dos ochenta por tres sesenta, por tres setenta, un comedor muy bueno. El dormitorio matrimonial y el dormitorio de los chicos. Muy lindo plano, muy cómodo, ¿sí? Así que estas paredes que va a tener siete centímetros de ancho, de lodillo común, pero en realidad con el revoque de adentro y de afuera termina en diez centímetros. Es una pared compacta, muy buena pared. Solo tenés que tener paciencia cuando lo vas a levantar. Así que ahí está la medida. Tenés que respetar esto cuando vas a levantar, ¿sí? ¿Voy bien o voy muy rápido? Bueno, vamos a ver. Este es el techo. El techo, acá yo te hago que compre solo una clase de madera. Madera de una por tres pulgadas aligna. Tabla aligna, una por tres. Todo esto es así. Y estas son tres tablas juntas, clavadas como en la iglesia multilaminada. Así está, 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 está. Y acá está todo agarrado acá, ¿sí? Clavada acá. Bien agarrada acá. Y entonces queda aéreo. Así tiene todo un alero, toda la vuelta de treinta centímetros, para que no te mojes la pared. Toda la vuelta está apoyado nomás esto. Vos lo podés dejar en el chicote acá, muy pequeño para amurarlo, pero cuatro lugares más que uno. O ocho, exageradamente, ¿no? Con un alambre que hacemos como los, lo amuramos los tirantes, ¿no? Uno acá, uno acá, uno acá y uno acá y listo, ¿no? Bueno, todo así, ¿no? Así como muestra acá, ¿no? Y arriba, yo no te digo que compres fenólicos, que con la misma tabla va ahí así, ¿no? Clavada. De una por tres. Así que acá, mirá, vamos a mostrar. Bueno, este va al piso. El piso, ¿cómo va a tener? De ladrillo común. En el piso, que te llevan mil ladrillos, menos el baño, el baño también va a llevar así, pero va a llevar una carpetita. Te llevan mil ladrillos comunes, ¿no? Pero compra ese de la llorobista. Es un poquito más cara, pero no se gasta, no se gana. Vuelve para las paredes y hay que comprar tres mil ladrillos de horno de allá de los vecinos, ya. Que esos rústicos, esos medio torcidongos, eso es bueno, ¿viste? No compré esto porque no tiene mucha adherencia la cal. Compré para las paredes, los rústicos de campo. Y para el piso, compré eso de fábrica, que lo venden los corralones, ¿sí? Es más lindo para piso. Bueno, ahí está. En total, o sea, no olvidemos que acá hay tres mil ladrillos de campo. Este ladrillo que te estoy hablando es de once centímetros de ancho, siete centímetros de grosor y veintidós centímetros de largo. Si es más grande, lleva menos. O sea, te lleva tres mil ladrillos comunes para las paredes de rafa, ¿sí? Y mil ladrillos son, de la misma medida, para el piso, ¿sí? Bueno, cien bolsas de cal es para levantar todo, revoque afuera y adentro, ¿sí? Veinte bolsas de cemento. Nada más que eso nos lleva. Quince metros cuadrados de arena. Dos metros de escombros, que para el cimiento económico. Y doscientos, esta tabla es salida de una por tres, de cuatro metros lineales. Un nylon, si lo bolsa, usado, que lo venden por correo argentino, que lo venden por Mercado Libre, quiero decir. De ocho por ocho sale treinta y cinco mil pesos. Al Rivera, lo venden por Mercado Libre y te lo trae correo argentino. ¡Ah, ahí estaba! Bueno, era algo, andaba, ¿eh? O Andreani. Bueno, total, son dos millones y quinientos mil pesos sale, ¿no? En total, toda esta construcción prácticamente terminada, ¿no? O dos mil dólares. Sí, eso es lo que sale. Ya no hay más. Súper. Bueno. Bueno, Mayra. Ahora, ¿viste que yo no? Hacerlo todo con cal. El cimiento no va a tener carpeta de cemento, no. Porque lo que la idea es que como la cal se adhiere, la humedad no sube. Entonces, que el cimiento tenga cal, de arranque como las construcciones antiguas. Que arranque con cal, todo con cal. Y es flexible, ¿no? Entonces, lo único que es complicado esto es que, bueno, vos tenés que gastar todo completo en una helada, en una secolla, toda la segunda y así. Después, esperaba un cachito y así todo, tranqui. Bueno, levantando despacito la pared, porque eso se tuerce, ¿viste? Entonces, hay que ir una helada completa con paciencia. Y jaque seque. Otra helada con paciencia. Imagínate si vos haces dos heladas, una helada a la mañana y otra tarde, te llevas diez días levantar toda la pared. No es mucho. Muy buena sabia decisión. Dos heladas por día se lo miran. Una de la mañana y otra de la tarde. Y en diez días terminás la pared arriba. Son veinte heladas, Neita. No es mucho. Todo con cal. Es lo único que va a tener arriba, es un poquito por el hierro, porque, bueno, porque las ventanas, nada más que eso. No puede, hay algunos así, le hacen chicote, así que, no, porque. No, 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 porque el cemento le raja. A veces así se cuartilla, se raja. Así que acá lo que vamos a evitar, que se raje. ¿Sí? No se va a rajar porque todo cal. Y después, bien revocado, de ambos lados, del lado de afuera le pones gasoil. A la misma mezcla, le pones gasoil y ya está. Y te queda una casa espectacular. Las ventanas, como dije, lo tenés que hacer después. El agujero, marcar, bueno, acá voy a hacer una ventana y la marcar justo y hace la ventana. Va a salir un video de ventana muy económica. ¿Sí? Así que, bueno, cualquier duda, eso es todo lo que... Comentario en el chat. Los comentarios abajo. No se olviden de suscribirse. Y, bueno, dale un me gusta. Putéenme. Bueno, Mayra, cualquier cosa, también está en WhatsApp. Si tenés inconveniente, hacelo, que no es complicado, es fácil. Una hilada por mediodía, nada más. Y después revoco, una vez que terminás, sí. Do hilada por día. Sí, do hilada. O sea, una completa a la mañana y otra a la tarde. Y así vas haciendo y vas a terminar bien. Entonces no se te dalea, ¿viste? Porque es complicado. Nos queda, ¿viste? A ver cómo te puedo explicar. A ver cómo es el ladrillo. Bueno, no tengo acá. Pero, ¿viste? Hay que asentar la cal. Ah, no olvides que ahí, cuando vos tenés que estar con un balde de agua y mojás bien el ladrillo y pegarlo. Yo voy con un balde acá. Mojo el ladrillo y ahí le pongo la cal. Tac, ahí. Pongo así, así, tranquilo. Ponerla cal. Mojás el ladrillo. Tac, para que chupe. Sí, para que chupe bien ahí. Entonces se pega, ¿viste? ¡Ajá! Y así en la divisoria, porque ahí viste que es muy pequeñito. Bueno, así que mojándolo, pon el cal y sac. Ahí está. Así. Manejá todo así. El piso. Lo emparejás bien todo el piso, bien parejito, con un piso y todo. Y le vas poniendo el ladrillo. Los ladrillos, así, dejá una marca, un palito, ahí dejá dos, un centímetro. Me has comprado un bulincito de un centímetro. Bueno, le pones así, dos, así. Y va dejando, así, va sacando eso. Y vas poniendo todo con medida. Mira, el dibujo que vos quieras. Ese dibujo lo puedas hacer. Hay miles de dibujos con el dedillo común. Tira el primero en el hilo y después lo vas poniendo. Primero tienes que poner todo. Y después le vas echando cal muy suave, media liquidonga, con una botella de esa plástica, así como embudo. Y ya está. Y después, bueno, cuando se seca, vos lo limpias con otro ladrillo. Una vez que se secó, lo limpias bien, si te manchó, lo raspás, ¿sí? Listo. Pero piso es flamante. Bueno, amigo, espero que les haya servido. Espero que haya sido pausado. ¿O no? Más o menos. Más o menos. Pero más pausado, chico. Bueno, gracias, amigo.